Sí, la tenemos muy clara. La verdad es que es un equipo muy joven, que con los jugadores de experiencia que de repente tenemos son pocos, y que ha habido desatenciones, distracciones, que obviamente los rivales las han capitalizado muy bien. Hemos sido tan distraídos que el rival se ha puesto con la solidez de encararnos al portero, de patear frente al portero solos. Entonces, creo que hemos tomado decisiones no adecuadas, y reitero, yo soy el principal responsable de todo esto, y tengo la conciencia de cambiar y de modificar, sabiendo que tengo un equipo muy joven, con muy poca experiencia, pero de que acá la exigencia no importa quiénes son los jugadores, sino de que tienes que ganar. Y este sábado tenemos que ganar, para dar la vuelta a la página, regresar al triunfo, regresar a tener otra vez la confianza que arrancó el equipo. Cuando recibimos una tarjeta amarilla, la primera, a lo mejor también que se pueden evitar, pues ya la conseguimos, ni modo. Entonces, tenemos que saber aprender a jugar con una tarjeta amarilla, conscientes de lo que puede pasar, conscientes de cómo está pitando el árbitro, qué decisión está tomando, porque no es que tengan en contra o algo de la América, simplemente hay que llevar cómo está tomando las decisiones dentro del partido, para saber qué podemos hacer y qué no. Y lo mismo, la expulsión de Roger, así la manejamos. Si ya sabíamos que el árbitro estaba sacando tarjetas por situaciones que en otro partido o en otro momento no pueden ser, pero en ese momento estaban siendo amarillas, pues no tendría que hacer una segunda falta, y seguir con un hombre de más y tratar de empatar otra vez el partido, pero regalamos a ese hombre y pues regalamos la posibilidad de ponernos en superioridad numérica. Entonces, soy muy tajante en eso, pero hablo primero con el jugador siempre. Yo creo que ahorita vamos a trabajar con una línea de cinco, para que la retomemos otra vez, y poder tener las dos opciones, jugar con cinco, jugar con cuatro, por la situación de Bruno, que Bruno ya no va a estar, sí el regreso de Fuentes, que además ya veníamos hablando con él, no es que ahora fuese simplemente por lo de Bruno, ya venían las pláticas con Fuentes para ver si podía regresar con nosotros, y buscar tener mucho más competencia interna dentro del club y tener un poquito de experiencia con jugadores de esa jerarquía como la de Fuentes. Sí, él me puede ayudar a jugar en línea de cinco, que también lo puedo hacer con los muchachos que tengo, con Ramón y con Cáceres y con Ema, esos cuatro jugadores me pueden dar la posibilidad de jugar con línea de cinco, también puedo jugar con línea de cuatro. Entonces vamos a trabajar con todo y esperar que el equipo ve cómo se ve más sólido, más fuerte. Por supuesto, primero lo que tenemos que arreglar que es la defensa, porque los de arriba están haciendo goles, entonces conseguir que los de arriba sigan teniendo esa capacidad goleadora, que sigan manteniendo goles, y los de atrás seamos sólidos y que no recibamos más goles. Y para platicar de la América según esta edición de SportsCenter, Héctor Huerta. Héctor, bienvenido. Te quiero preguntar primero, ¿qué opinas de la postura de los fanáticos que piden la salida del Piojo? Yo soy de los que piensa que Miguel Herrera es el mejor entrenador mexicano del momento, pero ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, ya se volvió una cantaleta esto del fuera Piojo, ¿no? Que realmente no tiene ningún sentido, porque la verdad es que ha trabajado muy bien con América. Desde la primera etapa y en esta segunda, el América no llega a menos que no sea semifinales. Siempre pasa de 30 puntos, siempre está entre los primeros 4 o 5 lugares, siempre es un equipo competitivo, siempre es un equipo que está también a la cabeza de los goles, tiene buena defensa normalmente, hoy no tiene tanta buena defensa, pero, en fin, yo creo que está aprobadísimo a su capacidad, bien lo dices, si no es el mejor, y es cuestión ya de gustos, pero sí es el mejor para el América en este momento. Yo creo que difícilmente encontrarían a un técnico que entienda, como entiende Miguel, el compromiso que es dirigir a este equipo. Es muy difícil que un técnico se siente en esa banca que es un polvorín y que lo maneje como lo ha hecho él hasta el momento. Ahora Héctor, hablamos de algo que no es normal, recibir 7 goles en 2 partidos, resulta sumamente raro para Miguel Herrera y compañía. ¿A qué atribuyes que la defensiva del América se encuentre en esta baja tan clara de juego? Fíjate que ha habido varios factores, el primero de ellos es bajas de juego de Paul Aguilar, probablemente ya por el paso del tiempo, que no perdona, Dios perdone el tiempo, no lo sabe bien Paul Aguilar. La otra es Emanuel Aguilera, que no se ha terminado de recuperar de un golpe que tuvo en una rodilla y que no ha podido volver a ser el jugador que fue tan útil en la última vez que el América fue campeón, que no fue hace mucho y que era una pieza fundamental del equipo. Ahora se viene a grabar todo con el asunto de Bruno Valdés, que va a estar lejos de actividad durante 7, 8 meses. Y también súmale que Luis Reyes no ha terminado de ser ese jugador que en momentos en el San Luis se veía tan atrevido para ir al frente, defendía muy bien el Hueso Reyes. Aquí en el América como que la camiseta le pesa, el escenario le pesa, no ha podido ser ese lateral izquierdo que tú digas tiene la solvencia de estar en el América. Entonces, pues Jorge Sánchez lo mismo puede jugar en un lado que en otro, tampoco se ha recuperado mentalmente de aquel gravísimo error que tuvo en diciembre contra el Monterrey en la final, que resultó al término del encuentro determinante para que se llegara a los penales. El América podría haber sido campeón si ese error no se hubiera producido y entonces no se ha podido levantar. Tal vez el único que ha estado solvente en esa zona ha sido el arquero, Guillermo Ochoa, que realmente le puedes contar con lo... te sobrarían dedos de la mano para contarle los errores desde que llegó a la América. No ha sido muy constante que se equivoque y es un jugador muy confiable. El otro factor que dice Herrera de la edad de los jugadores, fíjate que parece que no, pero es un dato que te voy a dar, Jorge, que es, por ejemplo, entre los 11 titulares que han venido jugando con el América sumarían 279 años en total. Esto dividido entre los 11 nos da un promedio de 25 años con tres meses de promedio de edad del América. Es decir, es un equipo joven realmente. Mientras que Tigres, sumando los 11 titulares, nos da 342 años. O sea, le gana con una ventaja importante y su promedio es de 31 años con un mes. Es decir, el promedio de Tigres sí es un equipo ya veterano. El América es un equipo que tiene muchos jóvenes, sobre todo de mitad de campo hacia el frente. Ya todos los extranjeros que traen los traen muy jóvenes. Y el América, bueno, sí puede estar afectándole esta situación también. Perfecto. Héctor Huerta con nosotros en esta edición de SportsCenter. Gracias, Héctor, por el análisis del América, que estoy seguro que con Miguel Herrera va a levantar por la capacidad que tiene como entrenador. Y recuerden, este sábado tendremos doble cartelera de Liga MX en el líder mundial en deportes. A las 6.50 del Centro de México por ESPN 2, 7.50 del Este por ESPN Deportes, Atlético de San Luis recibe al América y al terminar, a las 8.55 del Centro de México, 9.55 del Este, Necaxa visita al Cruz Azul. ¡Gracias!